Será a más tardar el 21 de febrero cuando se han entregado las obras del Libramiento Norte de Morelia, señaló el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien confió en que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitará la capital del estado para inaugurar esta rúa, cuya inversión total fue de 500 millones de pesos. Y si es la última fecha es porque hasta ese día entregan el último puente, sin embargo ya nos informaron que están dos de ellos totalmente terminados y los otros están en jardinería, prácticamente limpieza y jardinería, y para el día 21 de este mes queda terminada esta gran obra. A pregunta expresa sobre la fecha de conclusión de las obras del Teatro Mariano Matamoros, Lázaro Medina confió en que en breve el gobierno federal apoya al estado y el municipio con este compromiso que se encuentra parado por falta de recursos. Ojalá y con la culta este año le adjudique fondos importantes, porque son más de 80 millones de pesos los que están calculados que ocupa el Teatro Matamoros para ser terminado y estaríamos en espera de que, si no el total, porque es una cantidad importante, sí pudiera ser una buena parte en este año para que ya se reactivara. Lázaro Medina fue entrevistado en el marco del 201 aniversario luctuoso de Mariano Matamoros. Para Coasar TV, Sandra Saenz.